hoy vamos a hacer unos chorizos al pan choripanes como le llamamos acá en argentina bueno es dedicado especialmente esto para juan charur que una vuelta hicimos un vídeo y dijimos ahora nos vamos a comer unos choripanes y dijo tendrías que hacer algo para saber cómo son los choripanes y bueno hoy es el día vamos a hacer unos choripanes tenemos a nuestro hijo con su familia invitados a almorzar y vamos a hacer unos choripanes compramos más o menos dos chorizos para cada uno y ahí tenemos el fuego que estamos haciendo y después les colocamos una salsa que ya le vamos a ir enseñando le vamos a ir mostrando cómo es la salsita como sabrán yo no soy cocinera pero si unos choripanes puedo llegar a hacer y el que le estoy ahora enseñando para todos nuestros amigos cómo hacemos los choripanes bueno aquí charly me ayudó a hacer el fuego la hicimos con madera de ñandubai es una madera típica creo de argentina se usa para sacar las varillas para los alambrados creo no charly a los postes los postes de los alambrados se hacen con esta madera que son una madera dura y lo demás se usa para para hacer fuego es bastante aromática la madera eso significa que le transmite un poco de aroma a las carnes oa los chorizos que se estén asando es muy usada en argentina esta madera da unas muy lindas brasas es muy resistente sí y duran bastante bueno y acá mientras se hace el fuego para poner los chorizos le quiero enseñar mire este en la parrilla arriba de la parrilla miren lo que tenemos miren la cantidad de tijeras de esquilar ovejas antiguas que tenemos ahí algunas detectadas y otras han sido regalos que le han hecho a charly porque con esas hojas a veces hace cuchillos artesanales y estos son algunos de los estribos también que tenemos que están colgados ahí aquí tenemos si estos son estribos usados por nuestros gauchos y que los hemos detectados con los equipos que tenemos de detección y allá arriba miren tenemos varios estribos todos también sacados con los detectores de metales que los tenemos de adorno ahí y esto acá abajo es algo muy lindo muy bonito que detectamos una vuelta también es una balanza a ver si me ayuda charly que qué tipo de balanza es es una balanza de media luna muy antigua es muy muy antigua bueno y ahí estamos seguimos con el fueguito esperamos que se hagan las brasas y después continuamos y acá miren les quiero enseñar les quiero mostrar esta cuchilla fue también detectada esa cuchilla fue detectada charly le parecía es muy antigua miren charly la restauró es muy muy filosa muy filosa yo la uso le puso le puso el mango y la uso casi todos los días en la cocina y aparte le hizo la fundita que la hace de pvc que quedan muy muy linda y muy resistente bueno y ahí seguimos el fuego para los chorizos bueno y acá le quiero mostrar que este es el chimichurri que hicimos para los choripanes que es tiene perejil en otros lugares en vez de perejil un san cilantro bueno en este caso tiene perejil orégano de oréganos un poco de de cebollita de cebollita de verdeo tiene dos dientes de ajo acá nosotros le decimos chimichurri en otro lugar quizás le digan salsa como me estaba acotando recién charly bueno con eso se acompañan los choripanes y también una salsita hecha de cebolla roja con tomatecitos y aparte se acompaña con un poco de lechuga y tomate y se le pone aderezo al gusto por general se le pone mayonesa bueno y ahí les estoy mostrando un árbol muy bonito que lo colocó hace unos años charly y nos da una sombra muy muy linda miren también esto es una tabla de picar donde cortamos la carne o ahora vamos a cortar los chorizos para hacer los choripanes y es una artesanía hecha por charly miren qué bonito qué bonita que está le puso de hierro a charles le puso la le puso las manijas y es de una madera de un recorte de una madera que se llama eucaliptus colorado muy bonito quedó y ahí le puso la marca la marca nuestra ahí está al revés ahí está al revés esa es mar es la marca de los animales muy bonito quedó la usamos la usamos bastante y aquí le presento a nuestra regalona nuestra regalona cuando no están los nietos hola hola donna donna bueno está durmiendo y aquí afuera es donde vamos a almorzar este es parte de nuestro patio nos gustan mucho los cactus hay muchos pajaritos en el patio nos gustan que crezcan acá y ahí tenemos nuestros cactus o en otros lugares le dicen tunas miren y ahí tengo uno florecido miren qué bonito que está ahí largo la flor miren qué bonito es largo su flor bueno ahí miren ya están las brasas listo para colocar los chorizos ahora dejamos las brasas en su lugar y vamos sacando la leña para hacerle de fuego al costado esta madera en el igual hace unas brasas espectaculares si es muy muy buena madera usan también acá se usa mucho el espinillo baromito que da una brasa que dura menos tiempo pero es muy muy perfumada algunos les gusta especialmente a los extranjeros les gusta ese sabor que le da a la carne porque evidentemente todo el aroma que sale le va dando un cierto sabor especial a la carne asada le esparramamos un poco ya queda muy caliente el lugar y procedemos a colocar los chorizos generalmente acá también se acostumbra a mojarlos a los chorizos para que la tripa no se reseque tanto la tripa es la cobertura la funda digamos que tiene que es del intestino de la vaca se la acostumbra a mojar antes de ponerlo en el fuego para que no se rompa y pierda todo ese jugo esa secreción interna que le queda al chorizo que lo va hirviendo y lo va cociendo por dentro y que le da mucho sabor bueno ya colocamos los chorizos yo me alejo un poquito porque está muy 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 caliente la zona donde se están haciendo y después la parrilla la vamos bajando a medida que se van calentando los chorizos vamos bajando la parrilla tarta más o menos una hora o una hora y media cocinarse una vez que se doran de un lado hay que dar los vuelos ahí ya bajamos se cocina con el calor de la llama y con el calor de las brasas que le dan de abajo a medida que se van apagando las brasas se vamos arrimando más bueno mientras escuchamos una música una chamarrita entrerriana se van haciendo los chorizos y tomamos un vinito tinto con charly aclaramos que le ponemos un hielito porque acá es casi 40 grados la de la parrilla si no se toma natural chinchin el fondo de una chamarrita parece que salen más sabrosos los chorizos entrerriana hecho a la manera de detección del coser hay muchas formas de salir exactamente esta es nuestra manera que para nosotros es la mejor exactamente y cuando nos visite algún compañero estamos pronto para invitarlo con un asado y con chory exactamente así será van queriendo bueno vamos a dar vuelta los chorizos ya se están dorando están dorados de un lado ahora en un ratito quedan pronto del otro lado perfecto luego esta ahora le arrimamos un poco más de brasa que sigan chillando nomás miren que hermosa brasa que hace esta leña hermosa hermosa brasa y dura muchísimo es ñan dubai mientras están haciendo los chorizos le quiero mostrar algo cuando fuimos a perú y estuvimos varados como 45 días bueno aprendimos a comer muchas comidas peruanas y de ahí que nos trajimos semillitas de estos pimientos que ahora están viendo ahí miren nos trajimos semillas de esos pimientos y allá hay otros más de otra especie y no sé si eran dos o tres especies distintas que acá en argentina no los tenemos a estos con estos según mi amiga lis libani de mancora perú ella dice que pueden ser los de la huancaína bueno a nosotros nos gustaba mucho la papa la huancaína y ojalá sean eso para poder hacer esas recetas miren la cantidad que tiene y acá les voy a mostrar estos otros a ver si encuentro uno estos tienen una flor violeta y estos tienen una flor blanca bueno los de la flor violeta tienen que ser todos picantes porque ellos comen como los amigos mexicanos comen con pimientos picantes pero nosotros aprendimos a comer unas comidas muy ricas y no encuentro donde está donde está donde está por acá había uno o dos o tres y no los puedo encontrar se me desaparecieron los otros pimientos acá acá encontré uno miren acá encontré uno este otro no sé de qué pimiento será qué tipo de pimiento pero bueno esto se lo quería mostrar mientras tanto se están haciendo los chorizos y esto es una planta es una planta gigante que tengo ahí de zapallo miren lo que es bueno de a poquito le voy a ir enseñando mi patio bueno ahí vamos a cortar y vamos a hacer el primer choripan vamos a ver si está perfecto está se corta el choripan por la mitad se corta el pan me olvidé la mayonesa y 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 el aderezo es es opcional perfecto quedó muy bien ahí tenemos el choripan dedicado a juancharur y y y bueno chinchín espero que le hayan gustado como hicimos los choripanes en el día de hoy chau chau somos charly betty de detección mercosur Gracias por ver el video.